Muere el actor Jesús Magaldi a los 77 años. La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el deceso del destacado actor mexicano. Jesús Magaldi, reconocido actor mexicano, falleció a sus 77 años de edad, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes Andy, a través de sus redes sociales. La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo, donde diversas figuras han expresado su pesar por la pérdida de Magaldi, quien dejó una huella significativa en el cine y la televisión mexicana. Nace el 8 de enero de 1947 en la Ciudad de México. Jesús Magaldi era hermano del también actor Adolfo Magaldi. Su carrera en el cine mexicano es recordada por su participación en la película Por Mujeres Como Tú, donde compartió escenas con actores de renombre como Alejandro Camacho, Adriana Fonseca y Carlos Cardani. Además, Magaldi tuvo destacadas actuaciones en los films Al filo de la muerte y Yo no la maté, consolidando su lugar en la industria cinematográfica nacional. Otras producciones cinematográficas en las que participó Gamaldi son Persecución Humana, El Jugador y Maten al Cazador. La noticia de su fallecimiento fue recibida con tristeza por colegas y amigos del medio artístico. Diana Ferretti fue una de las primeras en reaccionar. A estas condolencias se sumaron otras figuras del espectáculo como Ricardo Silva, Lerón e Irina Areu. Aunque aún no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte, se espera que la familia de Magaldi informe sobre los arreglos funerarios y si el público podrá asistir a rendirle homenaje. Descanse en paz, queridos amigos, el gran actor Jesús Magaldi.